Bien y bien y bien mis pequeños trugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Continuamos con el repaso a los Tier 1 de Standard y hoy os traigo quizás el más poderoso de todos los mazos, Iced Turnos, el mazo de las Epifanías de Alrun que finalmente nunca llegaron a prohibir en Magic Arena, pero que, bueno, nerfearon para crear Alquimia, el nuevo formato, del cual bueno, también hemos traído mazos en las últimas semanas y volveremos a él próximamente, así que no os preocupéis demasiado por ese asunto, ¿no? Ya sabéis, un turno extra siempre es muy poderoso en Magic, pero es que este turno extra viene además con dos tokens de 1-1 volador, así que bueno, es aún mejor, aún más poderoso. Se puede además profetizar para no jugarlo por 7 sino por 6, realmente una carta que es perfecta, soberbia, tremenda y el mazo, bueno, el resto de cartas que lleva simplemente son para aguantar turnos suficientes como para llegar a jugar a esta Epifanía de Alrun. Adicionalmente, llevamos además 3 copias de Iteración Galvánica que copia el siguiente hechizo que lances, por tanto, si juntas 8 o 9 de mana, puedes hacer primero Iteración Galvánica y a continuación Epifanía de Alrun copiándola y poniendo 2 turnos extras en tu haber y además 4 tokens 1-1 voladores, ¿no? Lo cual es poderosísimo. ¿Cómo llegamos a tanto mana? Bueno, pues ya digo, el mazo tiene muchas formas de llegar hasta ese punto, de ir aguantando y además aceleración de mana. Una copia de Celestus que es bastante bueno por el mana que nos da extra, pero también por sus propias habilidades, como estáis leyendo, el tema de un poquito de manipulación de biblioteca y algunas vidas se van a agradecer bastante con esta carta a largo plazo. Luego además, la propina inesperada que ha demostrado ser una carta tremendamente mejor de lo que parecía, la verdad es que muy muy buena, es que son dos fichas de tesoro, es decir, es como si el hechizo saliese gratis, ¿vale? O sea, bueno, gratis no, pero por solo 2 de mana y sobre todo funciona muy bien con Interacción Galvánica. Interacción Galvánica, propina inesperada, es decir, por 6 de mana pones 4 fichas de tesoro, el caso es un rampeo tremendo para los siguientes turnos. Ya sé que no ganas tanto porque al final es como si te saliese por 2 de mana este hechizo, pero llegas antes a esos 8 o 9 de mana para poder hacer Epifania de Alrun más Interacción Galvánica y hacer burradas con todo ello, ¿no? Bien, luego en tema de hechizos de defensa, Esperanza en Extinción, ya sabíamos que era buenísima la Esperanza en Extinción y se está jugando muchísimo porque ya sé que no es ventaja de cartas, ¿vale? Simplemente le subes la criatura a la mano y el rival puede jugarla, pero es ganar tiempo, es comprar turnos, ¿no? Así que es bastante buena. Los ritos de campo punzante matan criaturías pequeñas, bastantes hay en este formato que aguantan uno, así que se puede jugar como tierra o como removal eficiente. Lo mismo para la desactivación de jugar, es un excelente contrahechizo, pero si al rival sobran las tierras, pues nada, lo puedes jugar como tierra tranquilamente. Prueba de talentos, que contra esta Epifania es de Alrun del rival, exiliándolas todas, mucho ojo con esta carta y otros hechizos que sean conjuro o instantáneos, una buena carta, sinceramente, se podría llevar incluso 2 o 3 copias. Hacer cenizas, otro removal, pero en este caso masivo para criaturas pequeñas y manipulación de biblioteca. En el tercer turno tienes que hacer normalmente una iteración expresiva para jugar carta que sea tierra con iteración expresiva y ponerte otra carta en mano, de entre 3 a elección. La verdad es que está bastante bien en cuanto a manipulación y ventaja de cartas. Una de las mejores cartas de este último año en cuanto a ventaja de cartas, ¿no? Sin ningún tipo de duda. Bueno, dividir entre 0, otra carta que no te da ventaja de cartas estrictamente hablando, no sé qué me pasa hoy, estoy diciéndolo todo mal. Dividir entre 0 no es ventaja de cartas estrictamente hablando, pero es comprar mucho tiempo. Le subes al rival un permanente de coste 1 o más, por tanto no puedes subir ni tierras ni tokens, cuidado con eso. Pero bueno, le subes una criatura, ganas un turno, el rival la puede volver a jugar, sí, pero tiene que perder otro turno y tú lo único que quieres es comprar tiempo para empezar a ganar turnos extras, ¿no? Y además esta carta te permite acceder al banquillo, por cierto. Os voy a dejar debajo del vídeo, en la descripción, el listado completo de este mazo, ¿vale? Cuando lo importéis a vuestro Magic Arena, el juego no os va a ordenar bien las cartas. Si os fijáis, tengo todas las lecciones, me las ha puesto en la segunda parte del mazo, tenéis que subirlas, ¿vale? Las lecciones, ¿dónde tengo las lecciones? Tengo solamente dos lecciones. Las lecciones hay que subirlas de la parte inferior del mazo, mira, tengo tres lecciones, a la parte de arriba, para que cuando juguéis en Best of One, a lo mejor de una partida, quiero decir, os aparezcan, ¿vale? No tenemos ninguna lección más, ¿no? Son solamente esas tres las que llevamos y todo lo demás es banquillo circunstancial, ciencias ambientales, la lección para buscar tierra, enseñanzas de los arcanos para robar cartas y exhibición de mascotas para poner criaturas en mesa, ¿no? O sea, son las tres lecciones que llevamos. Fijaos que estén entre las siete primeras para que al hacer dividir entre cero os aparezcan. Si no, si no tuvieseis lecciones en el banquillo, tampoco pasa nada porque aprender también te permite descartar y robar una carta. O sea, que tampoco es tan malo, ¿no? Bueno, rayo demoníaco, más anticriaturas baratos y eficientes, se puede jugar por un mana rojo si lo has propietizado previamente y mata prácticamente cualquier criatura o planeswalker del formato. Una copia de dictado prismari, súper bueno, hace dos cosas de entre cuatro, ¿vale? Rompe artefactos, robas dos, descartas dos, para manipular un poquito y buscar lo que necesitas, dos puntos dañan a cualquier objetivo, o te crea una ficha de tesoro para rampearte, para acelerar el mana, ¿no? O sea, que muy, muy versátil está dictado prismari, del cual se podrían incluso buscar formas de meter dos o tres copias se puede hacer, o sea, un poco a vuestro gusto, ¿vale? Yo ya sé, os propongo este mazo no es mío, no es mi versión, yo, como os digo siempre, yo le haría algunos cambios he seleccionado y voy a seleccionar para todos estos vídeos mazos que han tenido éxito en algún tipo de evento, ¿vale? Que se han hecho un 7-0 o algo por el estilo, o que han hecho mítico entre los 10 o 15 primeros del mundo o algo por el estilo, porque así veis el listado de los buenos jugadores, ¿no? No mi listado, mi listado es muy personal siempre y prefiero que veáis el listado, digamos, objetivo de alguien que es realmente muy bueno, ¿no? Bueno, contemplar el multiverso, es el típico instantáneo de coste 4 que robas dos cartas, que siempre tenemos en estándar, pero este tiene la ventaja de que se puede profetizar y jugar en dos partes, ¿no? Lo cual está bastante bien. Estos mazos siempre llevan una copia de Lier para permitirte rejugar desde el cementerio todos los hechizos, Lier es brutal, pero recordad que cuando esté en mesa ya no podrás contrarrestar hechizos, ¿cuál es el truco? El truco es que no llevas contrarrestar hechizos, bueno, sí, llevas una prueba de talentos y tres desactivaciones de jugar, ¿vale? Pero, pero, no llevas contrarrestar hechizos, llevas dividido entre cero, que no contrarrestar, devuelva la mano, que no es lo mismo, ya está el truco, ¿vale? Así que no te afecta demasiado a Lier, Lier es brutal, si toca mesa y no te lo matan instantáneamente y lo conservas vivo, vas a ganar la partida por la pura ventaja de cartas que te da. Y luego la otra copia que se lleva suelta en estos mazos es de Horror de Estroza Cascos. El Kraken, que también es brutal, una vez que toca mesa y no te lo matan, vas a ganar la partida. Porque a partir de ahí, siempre que juegues un hechizo, vas a volver al rival un permanente que no se tierra a su mano, o un hechizo a su mano, es decir, no le vas a dejar jugar, porque llevas tantos instantáneos que vas a poder hacer lo que te dé la gana todo el rato con él, no vas a poder jugar con él. Por último, esta versión llevaba una copia del dragón del puente de lado, que antiguamente se llevaban las cuatro en todos estos mazos, ha ido decayendo, cada vez se juega menos, de hecho muchas versiones ni siquiera juegan el dragón del puente dorado. No me parece mal llevarlo, o sea, es que es muy bueno, 4-4 prisa, pone fichas de tesoro que dan dos de maná, o sea, brutal, ¿no? Y una copia de quemar la casa para barrer mesa. Como podéis ver, el mazo lleva muchos anticriaturas, mucho barrer mesa, pero porque hay muchas criaturas pequeñas que hay que matar de alguna manera. Y bueno, pues tres copias de Hiperfranidad del rumbo, se pueden llevar las cuatro perfectamente, como digo, si queréis hacerle hueco, pero también está bien llevar tres, porque es un hechizo muy caro y no siempre lo vas a poder jugar a tu gusto. Es el mejor mazo del formato, a mí se me da falta jugarlo, lo vamos a jugar en las partidas. Perdonadme si la lío mucho, voy a intentar no liarla mucho. Primero, se me da mal, y segundo, como se me da mal, no lo juego, así que no lo tengo practicado ni con soltura, ¿no? Así que bueno, ya digo, vamos a jugar en las partidas, a ver si consigo ganar alguna, ya sería para mí un éxito, a pesar de que creo que es el mejor mazo del formato, y este mazo yo creo que es el culpable de que hayan lanzado alquimia. Si os fijáis, hay dos cartas de este mazo que han sacado en alquimia nerfeadas, que son el dragón del puente dorado, y la epifanía del run, las dos mejores cartas del formato estarán en este mazo, y eso ya te dice mucho. La mano inicial parece buena, ¿no? Tenemos bastante defensa, bastantes elementos defensivos, el rival sale de montaña, pero dame si estoy pegando quizás algún tirón, podría ser que estuviese pegando algún tirón la pantalla. Este mazo necesita mucho maná, así que voy a jugar esta tierra girada, ¿vale? Vale, ya no me sobra, ya no me hace falta tanto maná. Maná negro no lo vamos a necesitar porque es para el banquillo, el maná negro, así que voy a jugar esta tierra como roja y voy a profetizar esta carta. Lo bueno es que siempre juegas con la mente del rival, el rival nunca sabe lo que has profetizado, ¿no? Y siempre piensa, uh, ¿será una epifanía del run? ¿será un se veía venir? Que es el contrahechizo que no jugamos, por cierto, en esta versión. Pues nada, no... Yo creo que el rival se ha quedado atascado en dos tierras, y su primer hechizo era de coste 3, y por eso ha decidido rendirse instantáneamente. Una pena, una pena. Pero ya hemos podido ver un poco más el desarrollo del mazo. Esto pasa a veces en Magicalena, vamos a jugar otra partida, no pasa nada. Y ya digo, estoy un poco mosqueado, espero que no esté pegando ningún tipo de tirón. El OBS, es que estoy viendo lo que... Si pega algún tirón o algún lag, siento, el vídeo se va a quedar así, no voy a rehacerlo, ¿no? Una vez que está ya grabado y todo eso, pues ya como se quede. Esperemos que vaya bien, esperemos que podría editarlo y tal, pero me está dando la duda, me está dando un poquito de miedo. También me estoy viendo hoy todo mal, hoy todo mal. Me estoy viendo y me veo muy oscuro, ¿no? Estoy muy oscuro, ¿verdad? En la imagen de la pantalla, casi no se me ve. Bueno, jugamos contra un jugador oriental. Así que eso significa miedo, eso significa que nos va a pegar una paliza. Por supuesto, como es costumbre en este canal, no hemos salido en la primera partida, no hemos salido en la segunda partida. Ya sabéis que mi Magic Arena está hackeado, me lo han hackeado y nunca salgo. Es ley de vida. Vale, voy a salir con este maná azul para ver si podemos ya empezar a aprovechar las esperanzas en extinción. El rival juega un mazo rojo-verde, por tanto, seguramente un mazo agresivo. Nos va a venir muy bien adivinar uno. Veis que perdéis carta, ¿vale? En esta jugada. Me venía bien ir a adivinar uno para buscar tierra. Ya la venía una, así que no hay problema. Vamos a profetizar, vamos a aprovechar. Ya lo tenemos profetizado para el futuro. Se hace de noche. Ay, es verdad, se hace de noche porque esto hizo de día la cosa, ¿no? Así que nos acaba de pegar, pero bien. Esto es duro, ¿eh? El comienzo, este... El hecho de que se haya hecho... De noche nos viene fatal. De hecho, para que se haga de día one more time, voy a hacer el celestus y voy a jugar segundo hechizo subiéndose a la mano. Sé que puede volver a jugarlo y puede volver a atacarnos porque tendrá prisa. Este removal creo que nos lo podemos quedar, ¿verdad? La única razón de quitarlo sería para seguir buscando tierras. Es que lo necesitamos. Necesitamos matar sus bichos, sus criaturas que está jugando. Hace de día. Podemos descartar y robar. O sea, robar y descartar. Perdón que lo dije antes mal. Yo creo que lo vamos a hacer. Y me voy a quitar la iteración galvánica porque se puede jugar desde el cementerio, ¿vale? Por cierto, no lo comenté antes durante el deck tech. La iteración galvánica se puede jugar desde el cementerio, lo cual hace que seas proclive o que sea interesante ser proclive a lanzarla, a descartártela o a lo que sea, ¿vale? Necesitaríamos más maná para copiar una epifenial run. Veis, ahora solo me pega de 3, no de 4 como hizo antes y nos hemos robado otro rayo demoníaco. Tenemos 5 de maná. Por tanto, lo inteligente yo creo que sería profetizar un rayo demoníaco y jugar el otro o un dividir entre cero. Vamos a darle turno al rival. Nos podemos comer otra vez el ataque de la búsqueda tormentas temeraria. No hemos jugado hechizo, por tanto se hace de noche. Podríamos robar y descartar. Lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque no cuesta nada. Me voy a descartar, yo creo que la desactivación de jugar. Sería una tierra pero entraría girada, por tanto no me interesa. Sirvamos tierra enderezada. Podemos ya ganar turnos extras y empezar a hacer funcionar la mecánica de esto. Revuelta de estencia. No me esperaba esa carta. La podemos incluso dejar entrar sinceramente. No nos afecta en nada. Es muy lenta, muy lenta, muy lenta. ¿Se la vamos a devolver a la mano? ¿Por qué? Porque ganamos tiempo y para eso tengo 3 manas enderezados. Obviamente me puedo comer sin ningún tipo de problema. No sé si robar 2 cartas es mejor incluso. Creo que voy a elegir el robacartas. Él tiene muchas más cartas en mano que nosotros. De hecho, por cierto, una cosa que no comenté tampoco, me acabo de dar cuenta. Dividir entre 0 es una carta que te facilita bastante el hecho de que el rival tenga más cartas en mano que tú. Pues no hemos robado la tierra. Pero la vamos a robar ahora, espero. Efectivamente, hemos robado esa tierra. Vamos a jugar... No importa mucho. Otro mana azul, supongo. Y podemos hacer iteración galvánica al rayo demoníaco y matarle un par de criaturas al rival. Creo que falta no hace, ¿no? Voy a profetizar simplemente porque tenemos el mana rojo ahí disponible para poder matar esta rebanadora de tormenta cargada. ¿Vale? Va a hacer objetivo a la rebanadora y se la vamos a matar en respuesta. Nos viene genial lo que acaba de hacer el rival. Está Alana y Alena. Más 2, más 2 y arrollar. Claro, el problema es que le va a dar más 2, más 0 y prisa con la rebanadora de tormenta cargada. Así que la vamos a matar en respuesta. Lo cual no está nada mal, la verdad. Nos vuelve a pegar de 4. Es un problema porque ya bajamos a 5 vidas y estamos muy, muy justitos de vidas. Pero bueno. Robar y descartar es gratis 3. Tenemos 6 de mana. Uy, el kraken. El kraken podría llegar a ser definitivo, ¿eh? Me puedo volver a descartar la iteración galvánica, que no le estamos sacando partido y lo que digo antes, se puede jugar desde el cementerio y me la voy a descartar. Vale, jugamos tierra de turno. Voy a pedir un poquito de mana rojo. Ah, no. Mana azul, perdón. Era tierra azul negra, no azul roja. Y supongo que es obligatorio ganar turno extra. Le vamos a freír ahora la busca tormentas temeraria. Sin duda. Y decidí rendirse. Ya teníamos la partida ganada probablemente porque al siguiente turno lo que venía, sin ningún tipo de duda, iba a ser el rol de estos acascos que le íbamos a jugar a velocidad instantánea en su turno para hacerle algún bloque a alguna criatura que pudiese tener. Nos quedaban solamente 5 vidas. Yo creo que el rival... Es que a ver, es muy frustrante. Este mazo es un problema para Magic Arena. Es un problema para Standard. Y de hecho es la razón de que hayan sacado alquimia, como os digo. Este tipo de situaciones tienes, ¿no? Este tipo de cartas abusivas como la Epifenia del Rune. Si os fijáis, es que ha sido lanzar la Epifenia del Rune y el rival rendirse instantáneamente. Vamos a jugar una partida más que han ido bastante rápidas las dos primeras partidas. Sobre todo la primera. El rival se rendió porque se queda atascada en dos tierras. Interpretamos. Y vamos a jugar una tercera partida. Venga, va. Seguramente la teníamos ganada. Aún así, creo que el rival se ha rendido pronto. ¿Por qué? Porque es un mazo el suyo que está lleno de criaturas con prisa, ¿no? Y a lo mejor... Y lleva dopadores incluso. Nos ha tirado un más dos. El hechizo que te iba a ser más dos, más dos, me ha dejado descolocado. Porque el mazo lo tenía completo. No era un jugador que le faltasen cartas, pero ese más dos, más dos... A lo mejor le ha funcionado. O sea, a ver... A veces los mazos que más triunfan son mazos que llevan cartas tech un poquito extrañas, un poquito inesperadas, ¿no? Y a veces ese tipo de cosas... Dices, pero ¿por qué lleva esto? Y luego dices, no, pero si gana partidas con esto, ¿no? Y le funciona. No sé. A lo mejor al rival le funciona. Vale, jugamos de nuevo One More Time. Ahí las teníamos, a Lana y a Elena. Y salimos nosotros. Ya no podemos perder. A ver... La mano parece buena. Voy a ser de tierra girada, ¿vale? Creo. O no, o nos la guardamos. Es que si el rival no lleva criaturas, esto no vale para nada. Me la voy a guardar en mano. Porque la mayoría de mazos hoy en día llevan alguna criatura. Y si no, bueno, la podemos jugar como tierra girada en algún momento del futuro, ¿no? Segundo turno, pensar que no voy a jugar esto. Esto va a ser una montaña, realmente. La voy a jugar enderezada, ¿vale? Como montaña. Te digo que el color negro es para temas de banquillo. No lo necesitamos. Bueno, jugamos contra Momo83. Es decir, es una persona que es casi tan vieja como yo. Supongo. Y como es una persona mayor, pues le cuesta. Va despacio. Le cuesta comenzar la partida. Podría ser, al llevar a Lana y a Elena de... De aquí de... ¿Cómo se llama esto? De avatar. Bueno, pues quizás sea otro mazo rojo-verde. Agresivo. Pues de licántropos. O simplemente una grula agresiva. Que, a ver, no es tier 1 del formato, ¿vale? Podríamos decir que es una especie de tier 2, seguramente. Ya sea su versión de licántropos o su versión agresiva pura. Pero está muy, muy cerca de lo que sería tier 1. Lo que pasa es que, a ver, generalmente, pues es... Es como la monorroja. La monorroja agresiva de estándar es muy buen mazo. De hecho, aquí en el canal lo he demostrado en muchas ocasiones. Y nada, pues... No voy a cortar la partida. ¿Tendré algún problema de conexión y será eso lo que está pasando? No, porque ha saltado ya su relojito. Supongo que es que tiene problemas de conexión al rival o se ha ido al servicio, al baño o lo que sé. A ver si vuelve y podemos jugar. Y yo decía antes, no quiero... Mira, perfecto. No quiero tener que editar esta partida. No quiero tener que editar este vídeo. Vamos a ver si juega. Si juega hace mana bicho 1-1, ya hemos triunfado. De hecho, ya no me sorprendería que se rindiese. Uy, llanura bicho 1-1. Qué casualidad. Hicimos bien, ¿eh? Hicimos bien en la salida que os estaba comentando, ¿no? De guardarnos los riesgos de campo punzante en mano. Segundo turno no vamos a jugar nada. Esto hay que jugarlo de tercer turno, ¿vale? Para buscarte tierra. O dependiendo de lo que juega, a lo mejor hacemos el dictado Prismari. Viendo el espíritu del Clarín, hay que matar ese espíritu del Clarín. Luego esta la jugaremos como roja. Le va a hacer el dictado de Prismari. Dos puntos. Ese bicho hay que matarlo. Y yo creo que la ficha de tesoro la vamos a agradecer cuando empecemos a hacer epifanías de Alrun. Matamos el espíritu del Clarín antes de que nos empiece a poner tokens voladores 1-1. Y al siguiente turno podríamos hacer otro más. Bueno, ya hemos removido los masivos, ¿eh? Uy, Leer. Ya tenemos Leer. Creo que es un buen turno para iteración expresiva antes que hacer... Bueno, podemos hacer tierra enderezada y propina inesperada también podríamos hacer, ¿eh? Este turno. Aprovecharíamos más el maná probablemente. Vamos a hacerlo. Maná rojo. Pasamos turno. Además así podemos hacer creer al rival que tenemos algo y puede cambiar su decisión. Vale, adversario intrépido. Por tanto no va a hacer doble hechizo. Por tanto no me preocupa demasiado. Así que nos va a pegar a D3 que no es tan grave. Y luego el siguiente turno, bueno, pegaría más. Pero yo creo que con lo que vamos a robar encontraremos algo, ¿no? Venga, final del turno por venir inesperada. Tenemos que descartar una carta que va a ser desgraciadamente el salón. Es una tierra que en trajidad tampoco la queremos demasiado. Bueno, no está mal. Enderezamos, robamos tierra y salió todo a pedir de boca, ¿no? Tenemos 5 y 3, 8 de maná. Creo que podemos hacer ya una epifanía de Alrond. Y empezar a hacer funcionar aquí el... Me podría haber esperado quizás un turno más, hacer iteración. Joder, me robo esta hora. Qué mala suerte. No, no voy a jugar Lier tan pronto. Yo creo que es un poco temerario. Así que vamos a... Hazme leer esto. Aquí tenemos diversas opciones variadas. Vamos a ponernos en mano los hirros de campo punzante. Vamos a volver al mazo. La iteración de albánica. Y vamos a jugar esta tierra de turno. Como maná rojo. Vale. Podríamos empezar a atacar, la verdad. Porque le pienso... No. No vamos a atacar. Vamos a quedarnos bloqueando. Esto es para matar a algún posible bicho 1-1. Esto es para subir cosas a la mano. Es salir. Esa Adeline, perdona. Perdonadme. Es bastante buena. Ah, pero se la vamos a subir a la mano. Doble hechizo. Vale. Vamos a subirse a la mano. No vamos a andarnos con muchas tonterías. Otra propina inesperada. Me gusta con iteración galvánica. Vale. Eso entra. El adversario intrépido. ¿Qué hacemos con el segundo adversario intrépido? Yo creo que nos podemos esperar, ¿no? Este ataque nos lo podemos comer. Es que estaba pensando esto... Si hubiésemos subido esto a la mano, en lugar de Adeline, le podríamos haber hecho un daño aquí. De hecho, podríamos haber hecho un daño a esos dos. Venga, va. Pasamos turno. Vale, yo creo que este turno voy a arriesgarme un poquitito. Vamos a hacer eso. La iteración galvánica. Vamos a robar un montón. Descartándonos una sola carta, que son esos riesgos de campo punzante que podremos jugar desde el cementerio con Lier más adelante. Pero me gustaría robar algún removal masivo. No ha salido ni una sola tierra. Ya es mala suerte. Y le subimos este a la mano. Con la esperanza en extinción, le podemos matar el otro. ¿Vale? Así que ese es mi plan. Con los riesgos de campo punzante. Creo que la desertización de jugar ya no es buena. Vamos a jugar como tierra girada para aprovechar el turno. Y nos quedamos bloqueando. Nos quedan 14 de vida. Vamos sobrados. Y el siguiente turno, con 3 y 4, 7 y 5, 12, podríamos hacer doble epifanía de Alrond. Un catarillo brutal. Nos lo podemos permitir. A ver, ataca con todo. Pone token. Es 4 y 3, 7 y 4, 11 y 2, 13. Vamos a ganar dos turnos extras. Es necesario que gaste fichas de tesoro 5 y 3, 8 y 4, 12. Es que nos podríamos perfectamente... 5 y 3, 8 y 4, 12. Podríamos bajar a 10, 7 y 3, 10. Venga, va, vamos a hacerlo. Le voy a subir este a la mano. Y le voy a matar el otro. Porque yo creo que de esta manera... De esta manera limitamos bastante... La cantidad de daño que nos hace. Y me gustaría limitar bastante la cantidad de daño que nos hace el rival. Yo creo que vamos a permitir quizás que entren esos 4 de daño. Bajamos a 10. Llega turno. Tenemos, como decía... ¡Uuuh! Otra propina inesperada. Nada, pero vamos a hacer la liberación galvánica. Y... Epifanía de Alrun. Son dos turnos extras. Son muchos turnos. Y el rival lo mismo se rinde incluso, como ya hemos visto antes, ¿no? Se rindió. Creo que lo hemos jugado... A ver, sinceramente. Os he comentado al principio del vídeo que es un mazo que no controlo, que no se me da bien y eso. Pero hemos ganado bastante bien. Bastante sobrados, como ya he visto. Sin que yo dominase bien el mazo. Creo que lo he jugado razonablemente bien. Creo que las decisiones que he tomado han sido relativamente correctas. Y el resultado ha sido bastante bueno, ¿no? El mazo es una apisonadora. Es una locura. Lo vengo diciendo últimamente. Yo no entiendo por qué decís... Que juguemos estándar. Estándar está roto. Lo estáis viendo. Esta carta está rota. El dragón del puente de orado está roto. El carro baja de Sika está roto. Han sacado un nuevo formato, que es alquimia. Ya lo sé. Es un tema económico. Lo sé. Lo sé. Y os prometo, me siento fatal por ello. Me siento mal porque Wizards of the Coast no nos quiere nada a los jugadores. Ni a vosotros ni a mí. Y nos están exprimiendo la billetera como, vamos, de una manera bastante abusiva, ¿no? Bastante excesiva. Alquimia es mejor que estándar, ¿de acuerdo? Los únicos argumentos que podéis dar en contra de alquimia son los argumentos económicos. Y estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Os doy la razón en todo. Tenéis razón. Y por eso me siento tan bloqueado y tan frustrado con esta situación. ¿Queréis que haga vídeos de estándar? Mucha gente quiere que haga vídeos de estándar porque no tenéis acceso económico a alquimia o no queréis que os roben en alquimia el dinero de esa manera, ¿no? Por eso, ojalá, por favor, si alguien de Wizards of the Coast está viendo este vídeo... A ver, somos la comunidad más grande en español del mundo, de Magic. Ya sé que no somos nadie para ellos porque al fin y al cabo solo hacen caso a los creadores de contenido en inglés. Pero si me están viendo, me están oyendo, por favor, no hagáis esto a vuestro propio juego. Lo estáis queriendo destruir. Estáis provocando que la gente deje de jugar, ¿vale? Saben que estándar está mal, está roto, es un formato enfermo. Han creado un formato que es mucho mejor, más divertido, más sano, más variado, etcétera, etcétera, con nerfeos y buffs. Pero lo hacen inaccesible económicamente. Regalad cartas, dad más comodines, regalad mazos enteros. Si hay algún nerfeo o buff, regalad comodines, gemas, para compensarlo a la gente para que se anime a jugar ese nuevo formato alquimia que es mucho mejor que este. Bueno, me lo he pasado bien, la verdad, porque he ganado. El rival no se lo ha pasado también, que ya veis lo que han tardado en rendirse en cuanto han visto que empezábamos a tirar epifanías de Alrond. Así que nada, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!